El director nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Harris Regidor, indicó que se tiene que analizar bien por parte de la organización comunal el proyecto de una embotelladora de agua en San Gerardo de Rivas, en Pérez Celedón. Dinadeco aportó 32 millones de colones para la compra de la propiedad donde se pretende construir el edificio. El proyecto lo estaba trabajando la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del sector Chiripó. Tenemos que reactivar y establecer nuevamente el compromiso de la organización comunal con base en eso. La primera parte del compromiso que era Dinadeco y la compra del terreno para iniciar el proceso, ya eso quedó saldado por parte de la institución, pero también requerimos repensar un poquito cuál es la línea del trabajo que se va a definir. Hacer una planta en términos de aprovechamiento del recurso hídrico no es tan sencillo, tiene una serie de estudios que deben llevarse a cabo. Hay muchos avances que ha hecho la Asociación de Desarrollo, en este caso también la Unión y el sector de acá de Rivas. Y lo tenemos como en stand-by mientras tratamos de repensar de alguna manera cuál debe ser el enfoque final de esta pequeña empresa que se quiere generar. El funcionario dijo que el proyecto iba encaminado y espera que la visión no se pierda. Y el aporte que debe tener hacia la comunidad también, porque no es solamente una organización comunal que haga una pequeña empresa, sino que es una actividad que procura generar pequeños emprendimientos para acá. Entonces, yo creo que sí está hasta donde habíamos llegado anteriormente muy bien encaminado, pero hay que repensar un par de cositas para que no se nos desvirtúe la idea original que era utilizar los recursos de la comunidad en favor de la comunidad. Esperemos que se concrete. Sí, yo estoy absolutamente seguro que sí, porque está en manos de gente muy visionaria, muy buena aquí, está en manos de gente de Rivas y eso evidentemente a todos nos llena de mucha tranquilidad también. Bajo el nombre Agua del Chiripo de Costa Rica, muchas personas podrían disfrutar del agua de las faldas del cerro más alto del país. La iniciativa se gesta hace tiempo y tomaron la decisión de concretarlo, luego de un estudio de mercadeo. Con esta envasadora esperan producir unas 60 mil botellas por semana. ¡Gracias!